Tengo que decirte la verdad, Josepo. Tengo que ser sincero contigo. Voy a darte una mala noticia. Lo sé. Mi familia intentó ocultármelo, pero al final me lo dijo mi mujer entre lágrimas. El PNV ha perdido cuatro escaños. No, no es eso, Josepo. Tu salud. Tengo que hablarte de tu salud. Tus dolores de espalda. Ya he descubierto de qué son. Será de beber poco tinto, digo yo, porque últimamente no sé qué me pasa, doctor, pero no paso de 28 chiquitos por tarde. No, no es eso. Es mucho más serio. La cuadrilla no puede seguir tirándote por el balcón todos los jueves, Josepo. Vaya semanita va a acabar con tu espalda. Pero eso es un imposible. Quitarles eso es... Es como quitarles el chiquito. Por eso tengo la solución. Te voy a recetar algo. A partir de ahora quiero que uséis este muñeco. Llévalo siempre en las escenas de riesgo. En la televisión no se nota. A Benny Hill le receté uno de estos. Es un clásico. No sé yo si la cuadrilla... ¡Un muñeco! ¿Y qué será lo próximo? ¿Ir de chiquitos con gusiluz? La cuadrilla solo usa muñecos hinchables y cuando ya no tiene calderilla para ir de puticluz. Ella, esto es serio que está en juego mi vida. Mientras que me lanzáis todos los jueves y que han salido tres DVDs, tengo todo el esqueleto que parece gominola. Pero es que no es lo mismo, Josepo. Eso es como chingar con condón. Que no es lo mismo. Cuadrilla, pensad en la salud de Josepo. No podéis andar así todos los jueves. Además, la gente por la televisión no va a notar tanta diferencia. Si lo importante es que la historia esté bien. No sé, no sé. Eso de que va a ser lo mismo, habrá que verlo. Cuadrilla, vamos al balcón a comprobar si con el muñeco el vaya semanitas tiene chufla. Va. Josepo, ¿nos ayudas a tirar el muñeco? No, cuadrilla. Eso es algo muy raro. Sería como tirarme a mí mismo. Va. No, qué tontería. Y Barranche también se bota a sí mismo y no pasa nada. Venga, va. Una. Uno. Dos. Y tres. ¡Vamos! Miráse ese mangarral envidioso. Tiramos el muñeco y el dolor le duele a él. Ni que fuera un muñeco vudú de esos. No sé qué me ha pasado, cuadrilla, pero me duele como si me hubierais tirado a mí por el balcón. El golpe se lo ha dado el muñeco. Tú vete tranquilo a casa a descansar, que a nosotros nos gusta mucho el muñeco. Nos gusta mucho. Josepo, tú tranquilo, que ya vamos a cuidar del muñeco. Tú marcha al asa y que el médico tenía razón. Con el muñeco a la cuadrilla, igual de divertita. ¿Eh? ¡Eh! 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 Si un niño juega con una muñeca, le llaman rarito y le dejan solo. Si un adulto juega con una muñeca, además de ser rarito, es que está solo. Que sí, cuadrilla, que lo he visto en películas. Los muñecos vuduses son muñecos endemonizados. Cuando le haces algo, lo sufren las personas de verdad. Pero igual ha sido una casualidad. Igual al caer al suelo el muñeco, pues a Josepo le ha dado un entrancazo de atroces. ¿Y de esos? Pues vamos a comprobarlo. Maite, hazle aquí lo que quieras al muñeco. Venga, prueba, prueba a retorcerle algo. Sí. Yo... Tú siempre has dicho que tenías el estómago de hierro. Pues a ver si aguantas estas chuletas. ¡Sos, Maite! ¡Saca el almas! ¡Que me está sentando mal la piperrada! ¡Estoy hecho polvo! Maite, saca unos chiquitos que necesitamos habituallamiento. Tía, se me han acabado las pilas. Ya no puedo seguir matando gente. ¿Y puedes dar unas nuevas? Niño, coge ese muñeco para jugar que nosotros ya ni sabemos lo que hacer con él. Venga. Echemos un mus, ¿eh? Que eso descansa cuerpo y mente. Lo único, habrá que llamar a Josepo que un mus a tres es como Euskadi sin el PNV, ¿no? No me gusta este muñeco. Se rompe enseguida. ¡Dios! Si el muñeco está así, ¿entonces Josepo? Maite, saca algo para pegar esto, que nos quedamos sin Josepo. ¡Ya, ya está! Así agotará. Cago en socho, cuadría. Qué mal me ha sentado la piperrada de la Maite. Por un momento he sentido como si me dieran una somanta de hostias en la tripa. Josepo, ¿estás bien? No sientes nada en las piernas. Las piernas, como un roble. Mira cómo estoy. ¿Qué pasa, cuadría? ¿Por qué ponéis esa cara? Desde que tenéis el muñeco, sé lo que es vivir. ¡Mate! ¡Saca! ¡Aguja de hilo! ¡Mate! ¡Hay que recomponer este pipacito ya! ¿No ves, Josepo? Como al final no pasa nada. Desde que te hemos cosido, ahora beber es mucho más divertido. Divertido para vosotros, cuadría. ¡Pa' vosotros! Oíte, hoy ya sabes, a este nada de tinto. ¡Hoy sidra! ¡Chot! Por lo menos no digáis shot. No hace falta poner tanta ilusión.